Muy pero muy buenas tardes a los amigos de Grande Premio, soy Esteban Nieto, estamos en un nuevo GP a las 10 y en esta oportunidad vamos a hablar sobre el futuro de una de las promesas que tiene la Fórmula 1, hablamos del piloto reserva de la escudería Alpine, el australiano Oscar Piastri. Bienvenidos. ¿Qué es la Fórmula 1? De la Fórmula 1 en 2022 que sí, también lograron ganar los títulos de la Fórmula 3 y la Fórmula 2 de manera consecutiva. ¿Pero qué pasó? Después de consagrarse en 2021, Oscar Piastri no logró encontrar un asiento en la Fórmula 1. Alonso después de su primer año de regreso en la Fórmula 1 se mostró muy cómodo, logró resultados, llevó a un podio en la carrera de Qatar y renovó su contrato. Y Esteban Ocon ya había logrado renovar también a mediados de año, acerca de la carrera de Azerbaiyán, un contrato hasta 2024. De manera que no había posibilidad de subir a la gran promesa australiana en la Fórmula 1 en 2022. De manera que la alternativa quedó fue que quede como piloto de reserva, que trabaje en el simulador, que siga creciendo y formándose, entrenando mucho. E incluso llegó a tener la oportunidad de llegar a ser piloto de McLaren, debido al contagio de COVID de Daniel Richardo en la pretemporada. Y que McLaren trató de tenerlo como piloto titular en caso de que el australiano, hablamos de Richardo, no se recupere para el debut de la temporada en Bahrein. Sin embargo, Richardo se recuperó y esa posibilidad para Piastri quedó descartada. De manera que, bueno, atravesando todo lo que es este calendario 2022, la perspectiva está puesta en el año 2023. Sin embargo, parece que la dupla de Alpine va a seguir o consigue con el contrato que vence en 2024. Y Alonso quiere seguir los tres años más en la Fórmula 1. Seguramente en Alpine o quizás en algún año consecutivo en alguna otra escudería. Pero parece que la chance de Piastri de tener una butaca de pin en 2023 está bastante complicada. Así que lo que decidió el CEO del equipo, Loren Rossi, fue de tratar de ceder a Piastri a alguna otra escudería. Y hay que ver cuál puede ser esa escudería. Hay que ver si Sebastián Vettel quiere continuar un año más en Aston Martin. Después un comienzo muy complicado en Australia, en un toque que realmente no funciona. Después alguna posibilidad en Wieners, sabiendo que Alexander Albon y Nicolás Latifi tienen que renovar sus contratos en esta temporada. Hay que ver si los renuevan, si no los renuevan. Incluso Mick Schumacher también en Haas. También tiene que decidir si continúa la Fórmula 1 el año que viene. Tiene que renovar también su contrato con Wenter Steiner, jefe de Haas. ¿Cuáles aparecen como posibilidades más potables para el piloto australiano? Bueno, puede ser la butaca de Aston Martin. Depende mucho qué decidirá Sebastián Vettel durante esta temporada. Por el lado de Albon, mostró muy buen rendimiento en el GP de Australia. Hay que ver si puede continuar como líder de la escudería para lo que resta del año. Y hay que ver también cómo está también el desempeño de Mick Schumacher en Haas. Que bueno, tuvo un comienzo de año complicado con un accidente grave en Arabia Saudita. Bueno, puede ser una buena chance para Oscar Piastri encontrar una butaca. O reemplazar a un piloto que no cumpla las expectativas para la próxima temporada. Así que habrá que ver qué es lo que depara el futuro de Oscar Piastri. Muchas gracias por acompañarnos en este GP a las 10. Será hasta otro momento. Saludos. 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 Saludos.